Alcaldesa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me imagino que viviendo con absoluto dramatismo todo lo que está aconteciendo con estas consecuencias. Cuéntenos, porque van a habilitar el pabellón municipal de Moncada. Se está preparando un operativo para albergar a cerca de 200 voluntarios de protección civil que van a llegar o ya han llegado de toda España, alcaldesa. Sí, sí, así es. Nosotros hicimos desde el primer momento una movilización de nuestros voluntarios, de la agrupación de voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Moncada. Y como bien sabéis, pues tenemos contactos, ¿no? Y se están sumando voluntarios de toda España para venir a ayudar ante tan gran catástrofe. Y la verdad es que es un orgullo poder contar con tantos voluntarios y tanta solidaridad a lo largo de todo el país. Claro que sí, porque estamos viendo precisamente imágenes de esa labor tan destacada que se lleva a cabo desde protección civil, desde el rescate de personas en las primeras horas, ahora revisando esos coches por si hubieran más víctimas y sobre todo también la coordinación de los desescombros, ¿no? Efectivamente, es que además es muy, muy importante, ¿no? La coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias. Y en estos casos debemos cooperar y trabajar codo con codo porque todos somos necesarios y en este caso es importantísimo para ayudar a sacar de esta situación en la que se encuentran nuestras ciudades vecinas y estar ahí con ellos. Moncada no se ha visto afectada, pero sí, me imagino que Alcaldesa está en continua comunicación con los alcaldes más damnificados. ¿Ha podido hablar con alguno de ellos? Sí, sí, estamos en continua colaboración con ellos. Ayer mismo tuvimos una videoconferencia porque queremos ir todos de la mano para tomar decisiones, pues como por ejemplo el tema de la suspensión de las clases, de los colegios, el cierre de todas las actividades deportivas de los municipios y en estos casos, pues la verdad es que hay una colaboración perfecta entre todos para ir de la mano e ir a la vez en estos casos. Después de lo ocurrido tenemos mucho que reflexionar y uno de esos puntos, ¿no? Es la coordinación de lo que hay que hacer ante una situación de emergencia. Sí, es fundamental. Importante trasladar que a partir de mañana vamos a recibir la ayuda y colaboración de voluntarios de Protección Civil de Cataluña, de Madrid, de Murcia, Navarra, Aragón. Se van a desplazar hasta aquí en Moncada. Como bien has dicho, vamos a preparar nuestro pabellón Sara Moreno Vicente allí para que puedan descansar por las noches allí y venir y ducharse. Y lo tenemos ya todo preparado, esperando que lleguen y que se puedan poner a trabajar a lo largo de todo el fin de semana. De todo el fin de semana. Es lo que piden los alcaldes. Ayuda, ayuda urgente. Bueno, pues esos voluntarios de Protección Civil van a estar en Moncada. Se ha habilitado ese pabellón para que puedan ayudar y también puedan estar en algún lugar ubicados. Alcaldesa de Moncada, Ámparo Orchen, gracias por atendernos. Seguiremos de cerca este dispositivo que se ha montado en la localidad. Gracias, un abrazo.